Sigue el desespero de las personas afectadas por el invierno pese a la disminución que solo por estos días han tenido las lluvias en Santander. En visita a la segunda división del ejército, Vanguardia Liberal conversó con algunos de los afectados por la ola invernal. En un corto sobrevuelo hacia la comunidad de El Tablazo de Girón, los afectados por el invierno corrieron desesperados por las ayudas. Que fue que ahí a la hora de la casa hay una avalancha, nos tocó acerojarnos todos aquí a la siena, estamos todos arrimados ahí, no tenemos trabajo, no tenemos nada, estamos en una situación muy arrecha. Ya inicial que venía una avalancha por el río Bajo, que se ocuparon, nos tocó salirnos todos, dejar todo. Asimismo al regresar a Bucaramanga conocimos la historia de la familia Cárdenas Sánchez que también fue afectada por el invierno. Lo que pasa es que nosotros íbamos a buscar comida hacia el mercado porque no teníamos nada y como todo eso se cayó, entonces no podíamos salir. Entonces me dijeron que estaban repartiendo mercado allá, entonces yo me fui en carrera porque los niños tenían hambre. Entonces nos fuimos en el caballo y como a las 4 de la mañana nos fuimos. Y a las 7 de la mañana veníamos a mitad camino cuando se vino un pedazo. Me afectó la mujer, me la tumbó, entonces tocó que dejar el caballito en otro lado y ahí nos tocó que bregar con mi hermano y mi persona, bregar con mi mujer a bajar hasta el bambú. Y ellos me llevaron hasta el bambú cargada, el cuñado de él y el marido mío y otro señor, porque eso estaba mucho feo para yo pasar y no podía caminar. Yo me dedico a lo que era el cultivo y sembré yo, el cultivo todo, yo tenía también habichuelas, tenía 4 libras de habichuelas, tú vas a ver, porque es lo que siembra uno. A la fecha el ejército reporta un balance de 917 personas evacuadas desde distintos puntos de Santander. Bueno, en los últimos días venimos haciendo una actividad más que todo de carácter humanitario en el sector del Playón y Río Negro, sobre las áreas de trincheras, el bambú, la ceiba, galápagos y en este momento con una ayuda humanitaria que se está mandando hacia el sector del Tablazo, en la parte alta de Girón. El personal que está siendo evacuado lo hemos evacuado del área rural aquí a la ciudad de Bucaramanga y otras personas han llegado directamente, han sido evacuadas directamente al Playón y al municipio de Río Negro. Visite vanguardia.com y siga conociendo los rostros que deja la ola invernal en el departamento.